Me invento una parábola Esto lo tiene que explicar Esto lo tiene que explicar es el jesucarista Pero bueno El jesucarista no era de las parábolas Venga, es el jesucarista No solo es el jesucarista ¿Quién más? Casi todos los santos de la isla Tenían parábolas Parábolas de luchamiento O que venga alguno a explicarlo Es una parábola ¿Cómo se dibuja? Yo como siempre, como informático Tengo mi algoritmo Que no falla No falla yo, pero el algoritmo no falla Entonces Uno Calculo la X del 20 La X del 20 La X del 20 La Fórmula Menos B vacío Lo primero que había que hacer Sería identificar A, B y C Que os cuente, ¿no? A sería 1 B sería menos 2 Y C sería menos 3 ¿Cuánto vale A en X cuadrado? ¿Cuánto vale A en X cuadrado? Se canta en panso Líos Entonces aquí De aquí del vértice Sería menos B Menos menos 2 Vartío 1 ¿Vale? 2 Punto de los teclones Con el eje Y Cuando X vale 0 Si X vale 0 Me queda 0 al cuadrado Me da 2 por 3 Menos 3 ¿Vale? ¿Vale? Con el eje X Cuando I vale 0 Por lo cual Me queda una razón de segundo grado Sería por un lado X igual a ¿Dónde hemos preparado ya? Menos 1 Y X igual ¿Qué? Entonces los puntos de corte son 0 menos 3 Y yo hago una tabla Pero no cualquier tabla Si una tabla de valores te entraba en la X de nuevo De resto 1 Se sumó De resto 2 Se sumó Para mojarla Así que también No hace falta Para dibujarla Pongo el vértice Que es un Con el número Que es el 0 El 2 Menos 1 Menos 3 Es que no puedes Ningún número Para dibujarla Por lo menos 3 Por lo menos 3 Ya lo estilé Ya Pero porque he tenido el fuerte No, el 1 no lo tengo El 1 lo tengo que sustituir 1 al cuadrado Tiene menos 4 El 0 Menos 3 Y con una palabra Yo sé que es simétrico Así que este número Tiene que ser igual que Menos 3 Y de la casa La idea Que tenía el fuerte Que los puntos de corte Me salen Y con esto Según mi cosa Menos 1 Es 0 ¿No lo he visto? 0-3 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?